Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto alemán Sebastian Vettel porque Sebastian Vettel se va a retirar de la Fórmula 1 al finalizar la actual temporada 2022 y bueno, como sabemos el corredor alemán oriundo de Heppenheim del equipo Aston Martin anuncia que se retira de la Fórmula 1 cuando termine la actual temporada y bueno, pone fin a una de las mejores trayectorias en la historia de este deporte teniendo cuatro campeonatos mundiales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Sebastian Vettel pondrá fin a su etapa deportiva en la Fórmula 1 cuando termine la actual temporada y bueno, como sabemos el piloto alemán cuatro veces campeón mundial de la máxima categoría reveló mediante su cuenta oficial de Instagram recientemente creada el reciente juez antes del próximo Gran Premio de Hungría de este fin de semana que se irá de la categoría reina al automovilismo mundial al final de la actual temporada y bueno, como sabemos Sebastian Vettel es el tercer piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula 1 tuvo 53 victorias, 57 pole positions, 122 presencias en el podio y 38 vueltas rápidas, solo tiene por delante a su ídolo infancia y que también es el mío, el alemán Michael Schumacher y al británico Lewis Hamilton bueno, como sabemos Sebastian Vettel hizo su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Estados Unidos en el año, en la temporada 2007 en una aparición con el entonces equipo BMW Sauber antes de obtener un asiento en forma de ascenso a mitad de aquella temporada con el equipo Tororroso, el cual hoy en día es Scudry Alfa Tauri bueno, como sabemos el alemán se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1 en el año 2008 cuando venció la carrera del Gran Premio Italia en Monza con ese mismo equipo y bueno, se unió a las filas del equipo Red Bull Racing en la temporada 2009 para comenzar su historia dorada y bueno, la cima de su éxito llegó con la marca de la bebida energética teniendo como principales valedores a los que son hoy en día los líderes del equipo domicilado Milton Keynes que son Christian Horner y Adrian Iwi a partir entre los años 2010 y 2013 ganó el campeonato mundial cada año y bueno, cuatro títulos de seis años posibles entre los años 2009 y 2014 se convirtió en el corredor más joven en ganar un campeonato mundial rompiendo el récord del inglés Lewis Hamilton en ser el bicampeón mundial más joven de bancando al español Fernando Alonso y bueno, luego de hacer historia Betel se marchó de la escudería, se marchó al equipo más laureado a escudería Ferrari en el año 2015 y luchó por el título entre los años 2017 y 2018 dejó un gran recuerdo en el equipo domicilado Maranello aunque su última temporada con ellos fue poco tranquila llena de presión venida por sus errores en los años en los que pudo luchar por otro título contra la hegemonía del equipo Mercedes-Benz y bueno, a finales del año 2020 cerró su etapa con el conjunto rojo para unirse al equipo Aston Martin con quien va a terminar su trayectoria en la Fórmula 1 luego de dos años y bueno una decisión que como indica el mismísimo piloto alemán fue difícil de tomar pero que necesitaba reflexionar ver que era lo mejor, ser padre le hizo ver las cosas de otra manera y su marcha va ligada a pasar más tiempo con su familia y bueno, esto fue lo que señaló el mismísimo piloto alemán la decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí y he pasado mucho tiempo pensando en ello al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación tengo muy claro que siendo padre quiero pasar más tiempo con mi familia pero hoy no se trata de despedirnos bueno, mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos saber a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando caen escucharles cuando lo necesiten no tener que decirles adiós y lo más importante es aprender de ellos y dejar que me inspiren y que me inspiran los niños son nuestro futuro más allá creo que hay demasiado para explorar y aprender sobre la vida y sobre sí mismo bueno, no quiero una despedida sino dar las gracias a toda la gente con la que compartió su trayectoria deportiva durante estos recientes 15 años y bueno, esto fue lo que argumentó el mismísimo piloto oriundo de Heppenheim más bien se trata de decir gracias a todos especialmente a los fanáticos cuyo apoyo apasionado a la Fórmula 1 no podría existir bueno, acerca de su mejor carrera admite que todavía está por llegar y que le gustaría afrontar nuevos desafíos desafíos y bueno, mi mejor carrera, bueno, aún está por llegar creo que en ir hacia adelante y pasar página el tiempo es mi camino de ida y quiero vivir según los tiempos mirar atrás solo va a frenarte tengo ganas de correr en circuitos conocidos y encontraré nuevos retos eso fue lo que aseguró el mismísimo piloto alemán y bueno, sobre el futuro acerca del futuro y el mañana no se sabe qué va a suceder aunque señala que le queda al menos una competencia por ganar y bueno, hablar del futuro creo que vivimos tiempos muy decisivos y pienso que como todos vayamos a actuar estos años decidirán nuestras vidas creo que todavía hay una carrera por ganar me despido y gracias por dejarme compartir la pista con vosotros me ha encantado cada segundo eso finalizó el mismísimo piloto alemán para cerrar su comunicado bueno, para su equipo, o sea el equipo Aston Martin también tuvo palabra de agradecimiento por estos recientes dos años juntos y bueno, esto fue lo que explicaba el mismísimo Sebastián Betel en su despedida he tenido el privilegio de trabajar con muchas personas fantásticas en la Fórmula 1 durante los últimos 15 años hay demasiadas para mencionar y agradecer durante los últimos años he sido piloto del equipo Aston Martin y aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos tengo muy claro que todo está armado para que un equipo necesita competir al más alto nivel en los próximos años bueno, cree que, piensa que el trabajo dará sus frutos en un tiempo futuro y le desea lo mejor a su todavía equipo y bueno, espero que el trabajo que hice el año pasado y sigo haciendo este año sea útil en el desarrollo de un equipo que ganará en el futuro eso añadió el mismísimo corredor alemán y bueno, realmente disfruté trabajar con un grupo tan grandioso de personas a todos, Lawrence, Lance, Martin, Mike, los genentes senior, los ingenieros, los mecánicos y el resto del equipo son ambiciosos, capaces, expertos, comprometidos y amigables y les deseo lo mejor a todos bueno, eso fue lo que expresó el piloto alemán y bueno, como sabemos, el propietario del equipo misilado en Silverson o sea, Lawrence Stroll daba las gracias gracias al destacado piloto alemán por todo el trabajo realizado en todos estos años en el equipo inglés y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo presidente ejecutivo y propietario del equipo con cuartel central domicilado en Silverson quiero agradecer a Sebastián desde el fondo de mi corazón por el gran trabajo que ha realizado para Aston Martin durante el último año y medio bueno, como sabemos desde el conjunto verde querían que va a continuar pero decidió poner punto y final a su trayectoria y bueno, pedía un monoplaza competitivo que volviera a luchar por la parte de arriba y ha visto que puede no ocurrir a corto plazo y bueno, y con esto continuó el mismísimo Lawrence Stroll le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el próximo año pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia por supuesto, respetamos ha disputado carreras fantásticas para nosotros y entre bastidores su experiencia y conocimientos en nuestros ingenieros han sido gran valor bueno, mientras que admite que es uno de los grandes pilotos de este deporte y que le hará una despedida a la altura bueno, con esto concluyó el comunicado es uno de los grandes de todos los tiempos de la Fórmula 1 y ha sido un privilegio haber podido trabajar con él continuará compitiendo para nosotros hasta el Gran Premio de Abu Dhabi de 2022 y le haremos una despedida fabulosa bueno, ¿quién irá al equipo Aston Martin? bueno, queda un asiento se queda un asiento vacante bastante suculento que se va a decidir durante los meses siguientes y bueno, como sabemos con la retirada de Sebastián Betel se retirará uno de los estándares de una época fantástica la Fórmula 1 como sabemos Betel es una leyenda del deporte solamente existen tres pilotos con más títulos que él que son el inglés Lewis Hamilton y el otro alemán Michael Schumacher con siete entorchados y con cinco el argentino Juan Manuel Fangio y bueno, además empata con Alain Prost con esos cuatro campeonatos mundiales y bueno, no fue únicamente un piloto que haya dejado grandes batallas en la pista sino que también contribuyó con un compromiso gigantesco con las causas sociales fuera de ella bueno, un referente para nuevas generaciones el desgaste estos recientes años fue bastante alto y se recuperará fuera de la Fórmula 1 la felicidad que perdió y bueno como sabemos su hueco va a quedar para el recuerdo y lo va a usar uno de los cuadros en el salón de la competición y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao un salón de la competición un salón de la competición